Muñoz TV Presenta Muy emocionada y muy nerviosa Muy nerviosa 15 años, feliz Sí, pero estoy un poquito en peso ¿Y qué le dirías a tus papis que te organizaron esta fiesta? Estoy muy agradecida por ellos I'm really happy Thank you ¿Cuántas palabras me da para suerte? Pues Que hoy comienza una nueva vida para ella Para ser niño Para ser mujer Y que le echo muchas ganas Y que le deseo lo mejor del mundo Que la amo Warts You know very well that we love you Keep up the good work Work hard And Keep doing what you do We love you Está feliz Le ama mucho, le quiere mucho Su hija Son unos 15 años ¿Cuántas de su hija que se acuerde de su hija? Que era súper tranquila No me paré al gorro de nada Y Le gustaba mucho comer Todo el tiempo me pedía Mami, dame comer Mami, dame comer A ver Yo creo que no sigue A ver Frida Todavía Ok Y esta es tu noche Que lo salen Esta noche inolvidable Son 15 años Y bueno Pues vamos a comenzar En esta noche Los 15 años de Frida Con el nuestro amigo De Baby DJ Enlocución su amigo Juan Carlos Juan Carlos Muñoz Enlocución Con la potencia exponiente La WZ Así fake Y así Y así Comenzamos Y el estudio más fuerte Nos vamos a suena La princesa de la noche 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 ¡Eso es un gabino! ¡Eso es un siste! ¡Salja y con un tremendo al movimiento! ¡Bienvenimos para el ácido sagrado! ¡Sueredo distingo! ¡Ey! 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 ¡Combia! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!